¿Toda esta polémica en torno a que se van a vacunar Estados Unidos? Me parece un espanto, un espanto de falta de ética, porque si vos me decís, mirá, en determinado lugar, los Estados Unidos, por ejemplo, que Pfizer tiene una boca de expendio de productos que ellos fabrican y vos tenés el dinero y querés comprarlo, a mí que me importa, sé lo que se te antoje, pero que tengas que hacerle la burla a una sociedad que está tratando las cosas de una determinada manera y mofarte porque descubriste que el 999 te salvaba de poner el ID y todo ese tipo de cosas, suena horroroso, me parece, igual que lo que estaba hablando recién Carlitos Damín. Yo empezaría por un hermoso jury a ese juez para que nunca más en la vida haga eso. El segundo, una hermosa denuncia al colegio de esa bestia del médico que haya hecho semejante cosa. Hay un principio, una expresión que se le atribuyen a Hipócrates, pero que no se sabe exactamente qué es, pero es tan vieja como él, que dice, primum non nocere, primero no hacer daño, dice el médico, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? La primera es no hacer daño, que es lo que hace el sanatorio también, y no tiene el prestigio que tiene por tontos, evidentemente lo que han hecho pensar, hay que resolver este tema por la vía que corresponde. Che, esto con la medicina no tiene nada que ver, hagamos la apelación como corresponde, pero mientras tanto yo ya me preparaba para no hacer nada de eso. Pero fíjate que lo loco que ni a una farmacia podés comprarlo. Pero que es un despropósito. Con ese mismo criterio un día te dicen que el ácido muriático ocuda a las hemorroides y vas a ponerse ácido muriático, es estúpido, es muy terrible lo que nos está pasando, de cuántos han abogado y han remado por el dióxido de cloro. Yo no puedo entender que esas cosas sucedan. Yo me sope dos veces en Pilar, yo vi el orden, la prolijidad, cuando uno ve este video y dice, no, mirá lo ordenado que están acá no sé dónde, yo dice, pero andá a Pilar, andá cerca, vas a ver lo que es el orden, cómo te atiende el profesionalismo. Pero en todos los lugares, lo que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación, lo que han hecho las provincias, el trabajo es un trabajo medular, serio, muy responsable. La discusión es a veces porque un tercero mete la mano donde no la tiene que meter, pero la realidad es que en líneas generales está todo definido para que las soluciones estén previstas. Lo que le quieren achacar a Carla Bisotti no es lo que ella dice, por una razón elemental, las Pugnis B no son los mismos componentes del de la 1 que el de la 2, en las otras puede ser, en esta no. No, entonces lo que ella está diciendo es el dilatar, no está diciendo no dar o esta se la damos a otro, no existe esa posibilidad. En las otras puede suceder, es muy clarita la gráfica y la explicación, lo que pasa es que como hay tanta mala leche en estos cabezas de frascos de Patricia Burry y de Negri y todo ese tipo que lo que están buscando es dañar, hacer el daño, generar la confusión. Como no tienen nada para dar, Harry Truman decía, si no puede convencer, confunda. Y eso es lo que hacen, decir cualquier cosa. Pero Gable decía algo parecido también, ¿no? Sí, claro. Esa es la visión que tienen estos tipos de esa derecha pedorra de esta Argentina que no se acostumbra a formarse, a prepararse, a desarrollarse para hacer las cosas en serio y cuando estás metido en un conflicto de esta característica que nos preocupa a todos, bueno, cuando tenés a la gente que te afecta con esa situación, se te llena la oreja de preguntas. Mirá, yo tengo 62, tengo la oreja llena de preguntas. Sí, claro, es la obligación de uno estar preocupado si no jugar con estas cosas. Entrás con tu tapabocas hasta el último momento, te sacás en el lugar de estar, con las distancias adecuadas, no tomes mate con el que nos forma parte de tu burbuja, es decir, buscar las formas de protegernos de todas las maneras porque primero hay un montón de gente de la sanidad que están hechos pedazos de laburar hace 8 meses sin parar, que tienen que ser cubiertos en primer lugar y después vendrán otros que irán decidiendo... Mayores de 70, mayores de 60. Los que correspondan, pero digo, con el cuidado del caso para que eso suceda, pero no tomándoselo esto a la joda porque mofarse de esa situación es feo, ¿no? Aníbal, vos estuviste en la costa, va seguido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la temporada? No, nadie le presta atención a esto, honestamente, pareciera. No hay COVID. Tampoco estoy de acuerdo, yo vi recién la discusión entre Goyani y Yesa, yo no estoy de acuerdo que no se pueda controlar, se tiene que controlar, pero a veces tiene que ser adecuada la situación. Lo del otro día sacando a los pibes con un cuatricito... Arriándolos, claro. Es un espanto, porque ellos no se van, porque los pibes además por definición, tengo 64 rodillos. Ah, pensé que iba a decir soy pibe. Pero tuve 14, 15, 17 y yo te quisiera que me aguantaras cuando tenía esa edad. Y me parece que no es la forma de salir, hay que buscar otro formato para que podamos cumplir con los objetivos que estamos persiguiendo. Que en definitiva, no es por el pibe, no porque no nos preocupe, porque normalmente son tan toros que se la aguantan sin ningún inconveniente, y no porque llegan a la casa y está el abuelo, está la abuela, está la tía, y se llevan puestos a los otros. Esta es la situación que uno tiene que bregar para resolver. Ahora Aníbal, buenas noches. El gobierno, bueno, el viernes recomendó a los gobernadores, delegó a los gobernadores la decisión de cómo controlar o cómo restringir. Algunos criticaron al gobierno, incluso desde el propio espacio, porque uno lo ve en Twitter, y puede ser que es tibio, que en vez de dar un consejo tendría que asumir el control de la situación. La Constitución argentina de 1853 no comprendía la provincia de Buenos Aires, la comprende a partir de 1860. Y a partir de 1860, en la reforma de la Constitución, lo que hace es mostrar todas las cosas que las provincias ceden para que haya un gobierno de la Nación. Todo esto se lo lleva la Nación y lo ejecuta la Nación. Pero no dice cuáles son las cosas que no se llevan. Específicamente en el poder de policía, que es de lo que estamos hablando, se expide la Corte en una acordada del 13 de abril de 1869, que se llama Buenorino, en representación de Plaza de Toros. Y dice que es un hecho y un principio del derecho constitucional que el poder de policía local pertenece a los gobiernos locales. El presidente invocando pactos internacionales podría haberlo hecho. ¿Es necesario llegar a esa situación tan chocante? No, lo que hizo el presidente es lo correcto. Señores, el poder de policía es de ustedes. Jueguen con su poder de policía, confíenme y vayan viendo las mejores formas para resolverlo. Y es lo que está sucediendo. Entonces, los que dicen eso o se le enojan porque el presidente toma las decisiones que tiene que tomar, son las que tiene que tomar. Entonces, se enoja el chancho y se come. ¿Qué quiere va a hacer? Ya que estoy aprovecho y te meto más por la cuestión política. Se escuchan muchas veces esas críticas del propio espacio al gobierno de debilidad o de que afloja. Ahora con el tema del maíz, como, digamos... El tema del maíz lo está manejando muy bien el gobierno. Como flexibilizó, dice, bueno, ya no se... El gobierno lo está manejando muy bien. Reciente escuché tu explicación que coincide con la mía. Vos tenés declarado hoy más o menos 4 millones y medio de toneladas. Pero todos sabemos que no está todo declarado. Con lo cual hay una parte más importante. No me satisfizo ver al colega de ustedes recién cuando le... No, pero ustedes que no... Ah, no, pero pasan los camiones a ver quién la tiene más larga norma. No, no, ese es el tema. El productor que produce tiene todo el derecho del mundo de ganar. Entonces lo que está haciendo Basterra, que es un gran ministro y que conoce del palo realmente, es sentarse con los sectores a ver cómo la interzafra, pollos, chanchos, tenemos el producto para poder alimentarlos, formarlos de la mejor manera y garantizar que no vas contra ellos. Garantizarse cantidad y garantizarse precio. Y eso se resuelve hablando. Y el ministro lo que está haciendo es hablar. Entonces todos los que quieren que esto se convierta en una guerra, que vos te tires piedra con nosotros, gracias a Dios no está sucediendo. El ministro está hablando con los sectores que representan a la producción agropecuaria como corresponde. Cosas que se están tomando de decisiones importantísimas en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ya no quedan lugares donde haya retenciones a las economías regionales. Nadie dice nada. Nadie dice nada. No, no, incluso... Porque no hay exportadores de por medio. No, bueno, pero hay que... Contémoslo que eso desapareció. Porque el artículo cuarto de la Constitución dice que vos vas a pagar tus gastos, Constitución Nacional, habla de la Nación, va a pagar sus gastos con lo que generen los derechos de importación y de exportación. Quiere decir que vos tenés derecho a generar el derecho de la exportación. Si en este caso lo quitás es porque le haces daño, porque le haces daño a la fruticultura, porque le haces daño a un montón de otras cosas. No, destruiste las economías regionales. Sí, claro. De hecho, sin el ferrocarril la destruiste y ahora... No, y además han fundido empresas como Moño Azul, Manzanas Moño Azul, que es algo... Es antediluviano. ExpoFruit se fue del Valle de Río Negro, destruyó la economía regional. Bueno, esto es lo primero que... El primer aporte que le está haciendo el gobierno para tratar de encontrarle una salida a todos los productores agropecuarios. Lo mismo va a suceder con la pera en Mendoza, con todo ese tipo de cosas. Vos recién decías que nadie dice nada, contémoslo y demás. Ahí también imagino que hay una crítica al gobierno. ¿O me equivoco? Sí, yo suelo decir que... No faltan... Se ocurren varios temas donde uno dice... Que hacen prensa y que no comunican. Me parece que hay que contarle las cosas un poquito mejor. Este es un ejemplo. La decisión del presidente, ejecutada por Basterra, respecto de la economía regional, es importantísima. Es importantísima. Es toda una discusión que yo la vi desde el otro lugar, siendo senador de la Nación, en plena discusión, en aquel momento cuando Pichetto era peronista, discutiendo con Quisirós por ese tema, por la fruticultura de su provincia. Hoy eso se eliminó. Porque hay que apostarle fuertemente a crecer en ese segmento. Si tenemos mercado para poder hacerlo. Eso es un terreno más general. Y aparte, pensar en el mercado interno. Porque si no, como el dólar, lo alto que está el dólar, no cuidas el bolsillo de la Argentina. Lo que se puede hacer, eso es la política agropecuaria. El sentarse a discutir con los segmentos, el encontrar la vuelta, para que todo lo que pueda significar una buena colocación del producto y ganar, me parece estupendo que les vaya bien, lo puedan hacer. Y de la misma manera, también garantizar al mercado interno que tanto los chanchos como los pollos tengan el producto que vos necesitas, o los feedlots, el producto que vos necesitas para alimentarlo. Y es cierto lo que decía recién el productor cuando hablaba de por qué tenemos la caída de carne, que debe ser una de las más bajas de la historia, porque hemos llegado a tener 65 kilos per cápita, vos lo que haces es la totalidad de la venta menos las exportaciones, la dividís por la totalidad de habitantes, debemos estar en 45 kilos, o 46, 47, estamos en eso, algo nos está pasando que no estamos haciendo bien, o no se hizo durante muchos años. Bueno, este Ministro lo está teniendo que corregir. Bueno, hagámoslo, por el mercado interno, es fundamental. Eso sí. No, yo lo que me refería es, al margen de este caso, digo, este sería uno más, ¿no sería la primera vez en donde te escucho referir que al gobierno le falta un poco de comunicación, o por lo menos manejar un poco mejor su propia agenda? No un poco, le falta comunicar, me parece a mí que no se comunica adecuadamente, no se cuentan las cosas. Bueno, y ahora le apunto eso por qué, si hay grandes comunicadores, vos sos uno, Leandro Santoro, ¿por qué? Yo voy a seguir haciéndolo, no son parte del gabinete. Yo se lo dije al presidente la última vez que estuve con él, hace como tres o cuatro meses, le dije, yo voy a seguir hablando. Está bien. Es decir, un pedacito de ese peronismo que él representa, él representa al peronismo y él ejecuta en nombre del peronismo, me pertenece. Lo voy a salir a defender de una mejor manera. Me dijo, te veo y te lo agradezco. Bueno, gracias. Yo voy a seguir defendiéndolo, porque se están haciendo muchísimas cosas que no se aprecian o que aparecen de una manera distinta. Vuelvo a insistir, esta discusión con los productores, no puede aceptarse que se discuta en términos de quién la tiene más larga. No puede ser. Es una discusión que se tiene que dar. Tenemos que garantizar las cantidades y tenemos que garantizar el precio para la interzafra. Se resuelve con una buena discusión política y buscando un mercado que le garantice que coloque al producto afuera. Porque afuera que si no, todo queda en la 125, que es un disparate. No, o cosas peores todavía, porque durante la gestión nuestra de Cristina, hemos perdido en un año 350 tambos, con muy buena genética y con mucho acero inoxidable. Pero en el gobierno del Mamerto hemos superado el doble de pérdida de tambos. Teniendo cuencas tan importantes como el noreste de la provincia de Buenos Aires, como departamentos castellanos en Santa Fe, San Francisco, Córdoba. ¿Cómo no pensarlo todo eso en la colocación de bolsas de 20 kilos de leche descremada en polvo? Muchos mercados que tienen que recuperarse que yo sé que va a estar a trabajar ellos. Ahora, Aníbal, respecto de lo que veíamos con el móvil allí desde, digamos, la asamblea es al lado de la ruta, ¿cómo se naturalizó que los productores puedan hacer control y pararse como si fuera el Estado, como si fuera la policía? Tampoco hay que incentivar lo contrario. En la anterior pasaba eso. Nos decían... Pero si un sindicato de una marcha te para y te dice vos pasás, vos no pasás... No, bueno, eso no está bien y no debe estar bien. Por eso esta discusión hay que darla de la misma manera. Pero en la anterior, con la 125, te decían, mirá, están haciendo un paro en tal lugar y están todas las cámaras. No. Hacían el paro. ¿Dónde estaba la cámara? La cámara no se movía. Llegaban, se instalaban y venían todos a ese lugar para poder hacer eso. Estaba bien, no estaba bien. Pero para eso hay que sentarse, hay que hablar, hay que gestar políticas. Por eso me importa lo que Basterraz hace y por eso sé que el presidente confía en eso y que está empujando una solución de esas características. Fíjate que hay un senador que sale de la 125. Sí, sí, hemos sido compañeros. Yo lo detuve, lo hice detener. Su único mérito fue parar los coches en la camión. No importa, alguna vez le hemos charlado a este tema. En ese momento las cosas eran como eran y había que ponerle el orden que había que ponerle y si hubo que tomar esa decisión hubo que tomar la decisión. Cuando viste a los Estados Unidos, cuando ves que hay un grupo fogoneado por Trump, toma el Capitolio. Eso es una cosa de una factura la va a pagar muchos años Estados Unidos eso. Muchos años va a pagar eso. Porque la discusión no está dada entre los hombres, la discusión está dada contra el sistema. El sistema es el que está definido y con el sistema no se jode. Perón decía que Estados Unidos tenía la rara habilidad de haber creado dos partidos para ese bipartidismo de derecha. porque el Partido Demócrata si bien forma parte de la Internacional Socialista es la derecha de la Internacional Socialista. Un concepto de esa característica. Lo que vimos en ese día es la incentivación de un montón de tipos que no tenían absolutamente nada que hacer y que fueron a romperlo. Parecía que no se podía suceder. Eso solamente sucedía en las argentinas bananeras con comillas grandes. No lo comimos mucho tiempo que nos forrearan de esa manera. Bueno, hoy te toca a vos mostrar eso porque no incentivaste de esa manera. Entonces ahora las complicaciones son mayores porque tanto el jefe de bloque de los demócratas como Pelosi, la presidenta de la Cámara están bregando porque poder lograr el impeachment con dos situaciones. Hoy es 11, faltan 9 días para que terminen conforme a la vigésima enmienda. 9 días. No hay ni tiempo para el debido proceso ni nada. y trabajarlo sobre la vigésima quinta enmienda que permite que por determinadas situaciones el propio trabinete pueda tomar esa decisión, tiene que ver con otras facturas que se deben estar pasando entre ellos y que puede significar hasta la imposibilidad del día de mañana de que Trump se pueda volver a presentar a las elecciones. Son discusiones de ellos. Es un país soberano. Yo opino solamente desde la tribuna nada más, pero lo veo. No, 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 no.